¡Suscríbete al canal! De 2K, no veréis a lo mejor muy bien o sí las resoluciones, creo que vais a ver mejor las resoluciones que en los vídeos que suelo grabar de 1080 Y nada, antes de nada, me gustaría deciros que bienvenidos a una nueva misión experta, os voy a explicar en qué consiste Pero antes, tengo que dejaros un anuncio de una aplicación que utilizo y que creo que os va a gustar Mientras, podéis ir cogiendo sitio, dándole like a este vídeo porque creo que os va a gustar Y bienvenidos una vez más a Dragon Ball, bienvenidos a Dragon Ball, sin haber dos Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso, en iOS, pero está disponible para Android y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargarte la de la App Store OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región Y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo Y por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido Cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación Para seguir las noticias de tus equipos O en este caso, tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, Saiyans, después de esto Vamos a hacer una nueva misión experta Para ello me he venido a la versión de PC Como podéis comprobar Podéis comprar este videojuego en Instant Gaming muy barato Somos partners de Instant Gaming Por tanto, el juego abajo en la descripción te va a salir con un descuento Y vais a poder instalar mods Aunque lo tengo en inglés yo ahora mismo Os voy a traducir la versión del juego, digamos La misión en español Como hicimos con la de Goku Ultra en cinto ¿Vale? Con la misión de Goku Bueno, de Broly En este caso Universe Set Most Innocent Evil ¿Vale? Básicamente esta misión experta Va sobre Meijin Bu ¿Vale? Hay que derrotar a... A por así decirlo a Meijin Bu E intentar reventarlo ¿Vale? Donde vais a notar la calidad en los videos de PC Donde la vais a notar realmente es en los combates con bastante movimiento Los combates con bastante movimiento los vais a ver a una calidad más buena Lo cual realmente es increíble Y nosotros vamos a seleccionar, a pesar de que tenemos varios personajes Vamos a seleccionar nuestro... Eh... Personaje En este caso Yo quiero luchar con mi personaje Y yo creo que va a estar bastante bien el tema de la misión y demás Lo hemos cogido bien y lo hemos seleccionado en un nivel óptimo Y creo que esta misión os va a gustar Una nueva misión Se trata de un mod ¿Vale? Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com Y creo que no hace falta presentación Ni hace falta esclarecer que se trata de un mod Vamos a ir con 5 compañeros Vamos a hacer nuestra carga de energía en el menú Y vamos a intentar derrotar a Meijinbu Que al parecer, parece que la cosita va a estar bastante, bastante complicada Por lo que puedo observar Eh... Jugar a 165 FPS realmente es brutal O sea, realmente es increíble jugar a 165 FPS A mí me encanta jugar a ciento y pico FPS Se ve genial el videojuego Eh... Vale, el Dragon First se lo he metido Hombre, el Ultimate Final Hamehameha Si se lo meto Vale Vale, me acaba de quitar toda la resistencia Voy a intentar levantar a mis compañeros Va a ser difícil, eh Va a ser complicado Por cierto, voy a comentaros... Voy a comentar dos cositas, chicos En este... Viene, 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 viene Fuera Fuera Vamos a intentar levantar al compañero Lo levantamos Lo levantamos Me voy, eh Me voy, me voy Vale Me ha reventado Creo que vamos... Vale, acabamos de perder la misión Vamos a reintentarlo, ¿vale? Porque esa misión es bastante complicada Vamos a reintentarlo Y vamos a estar pendientes De los compañeros, ¿vale? Vamos a estar pendientes de los compañeros Porque por lo que puedo observar Por lo que puedo comprobar Al parecer Pues bueno, pues podemos tener problemas ahí Fallos técnicos en la distribución de... De las misiones Vale, no pasa nada Yo voy a seguir yendo... Voy a seguir haciendo... Esta misión Bueno, es que es bastante complicada Vale, va No pasa nada Me voy a centrar Me voy a centrar Voy a intentar reventarle al enemigo En este caso a Majin Buu Y voy a intentar meterle una paliza grande ¿Vale? Una paliza bastante, bastante notoria Para eso necesito toda vuestra ayuda ¿Vale? Sajan Necesito toda vuestra colaboración Toda vuestra ayuda Y aprovecho este vídeo Para deciros que Muchísimas gracias A los chicos de Ubisoft Por enviarme El The Division 2 Y el Assassin's Creed Odyssey Juegos que vamos a probar aquí en el canal Muy pronto En el secundario Que lo tenéis por ahí por la descripción Y ahora mismo voy a recargar el ki Porque no quiero que me vuelva a pillar Vale, me has pillado una vez Buu Pero dos No creas que me vas a pillar, eh Dos veces no creas que me vas a pillar Vale, perfecto Que si le intentamos pegar Tiene esquiva No, no esquiva No esquiva, eh Vale, me transformo en Super Saiyan Blue Evolution Vale, le voy a meter el Kame Le voy a meter el Rekin del Kame Se lo meto Le he dado muy poquito, eh Le he dado muy poquito Vale, tengo los habilidades de Goku Ultra Instinto Con lo... ¡No! Vale, hay que revivir gente, eh Hay que revivir gente Vale Pégame todo lo que quieras Pégame todo lo que quieras ¡Fuera! Me voy a por otra persona, eh Me voy a revivir otra persona Me ha cogido lo que es... Vale, la resistencia Me ha impactado toda la resistencia Vale ¡Fuera! No puedo utilizar pociones y nada, eh Por lo que puedo comprobar Vale 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 Yo creo que solo contra él puedo, eh Con el Blue Evolution Yo creo que solo contra él podría Con el Blue Evolution Yo creo que solo contra él podría, eh Por lo que estoy comprobando Creo que podría solo Vale, fuera Vale, me voy a por el otro compañero No, si ahora te voy a dar Vale No tengo opción a pociones ni nada, eh Uf Me lo he dado Vale Lo que yo no sabía es que no tenía opción a esa poción, eh Vale Vamos, 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 vamos Uf Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, gente Qué buena Fuera Vale Me he quedado recargando aquí Vale, genial Requebra la destrucción No le he dado, ¿no? Vale, no le he dado Voy a intentar en este vídeo sacar una captura En este vídeo En este mismo vídeo voy a intentar sacar una captura Que me puede salir realmente genial, eh Ahí está Creo que la he sacado Vale Vale, y le he dado, eh Lo que pasa es que me va a llevar a otro mundo Me va a llevar a otro mundo, creo Uf Vale, chicos Vamos a intentarlo Vamos a... Confío en la Saiyan Squad Confío en la Saiyan Squad Creo que debéis de darle un like increíble a este vídeo Confío muchísimo en la Saiyan Squad Y confío en que mis compañeros No me la líen Vale, viene un... Vale, viene un Buu pequeño Fuera Vale Vale, uno menos Vale, genial Vale, va Lo hemos hecho bien, eh, chicos Lo hemos hecho bastante bien Vamos a irnos... Vale, perfecto Westland Pero antes voy a recargar el Ki No me fío de Buu, eh No me fío de Buu y de esta misión Así que... Como no me fío Me meto para adentro Como no me fío Me meto para adentro Es lo mejor que podéis hacer Si uno no se fía Lo mejor que podéis hacer es ir hacia adentro Ir hacia el muro Con decisión hacia el muro Vale, yo creo que lo completamos, eh Mierda Fuera Mira, pues voy a reventarlo Voy a intentar reventarlo Perfecto Es que por lo que puedo comprobar Claro Si no reviento las rocas Perfecto Una menos Es que se hace fuerte, si no Vale, me ha reventado Vale, me ha reventado Tenemos problemas, eh, chicos Me ha reventado Tenemos problemas Me ha reventado Por favor, que alguien venga Que alguien venga a revivirme Vale, va, va, va Venga, consíguelo, compañera Consíguelo, compañera Consíguelo, compañera Consíguelo, consíguelo Buena Buenísima Buenísima Esta misión Esta misión es increíble No la puedo completar Con 2004 de daño No se ha podido completar Pero bueno No pasa nada, Saiyan Si os ha gustado esta Esta serie Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y si os ha gustado Continuaremos la serie Continuaremos la aventura Aquí en el canal Vale Tenemos un problema con la grabación Vale, Saiyan Ya hemos tenido un pequeño Desbarajuste en la misión Pero bueno, no pasa nada Me gustaría comentaros Y deciros que Si os ha gustado la misión Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y por supuesto Si os gusta esta misión Y queréis que la intente completar Contra más likes Le deis a lo que viene siendo la misión Mejor Como ya digo Vamos a estar en el canal de Twitch Haciendo directos Podéis seguirme en Twitter Para todas las novedades de Dragon Ball Se ha hecho el evento De Dragon Ball De los videojuegos de Dragon Ball No han enseñado nada aparentemente Más que cositas del Fighter Z Del Xenoverse 2 El nuevo Xenoverse 2 Little Y todo eso Y poco más Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos veremos en un nuevo vídeo Muy pronto Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau! 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 Gracias.